...las semifinales de esta maravillosa copa en el partido de ida. Hoy les traemos el partido en el que Leicester City enfrentará al Chelsea. Hola, hola, ¿qué tal? Un placer saludarles en vivo por la pantalla de EA Sports junto a Mario Kempes, que es amigo desde hace rato, ¿no? ¿Nos podemos llamar así, Marito? Sí, señor, casi hermano. No te pases tampoco. No, no. Fernando, hablamos con ustedes, relatando este enorme semifinal, Marito, cuánta emoción. Llegó la hora, si me encuentro, Nadine. Sí, señor, realmente una semifinal interesantísima de dos equipos, que podría ser tranquilamente una final, pero bueno, se encuentran en estas circunstancias y vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Hoy los jugadores con una mirada puesta en la otra semifinal, si ganan tendrán un durísimo partido para definir el título. El que pierde, se queda en la puneta. Muchos dirán que hay poco arte en encerrarse atrás y esperar al contrario como un camino para obtener la victoria. Pero a este equipo le ha dado resultado. No puede ser vistuso, pero vaya si a la contra es letal. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. Hoy tenemos un partido si nos ponemos las pilas. Nada más y nada menos que la semifinal de la Carabao Cup. Un partido muy complicado. El finalista seguramente saldrá de quien mejor y más fútbol deje en el campo. Esta puede ser buena. Le pega y pasa cerca la pelota. Y como dice Fernandito, un peluche. Estarás conmigo, Marito. Lo de Eden Hazard va a ser para tomar 50. Esos jugadores son los que hacen... ¡Toma el zapatazo! ¡Pegó en el palo! Ha conseguido despejar la pelota. Con este gol, Fernando, pasaban al frente. Pero el palo les vuelve a decir que no. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Le están achicando los espacios. No puede salir. Yannick Eichel. Andrea Christensen. ¡Azad! Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí. Llega cortando bien y recupera. Y así es como pierden la pelota. Están perdiendo la cabeza además. Los están ahogando en la salida. Cesc Fàbregas. Gary Cengill. Hazard. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ojo que trae compañía. Ahí está, en un ejercicio de paciencia. Tocando para tratar de desordenar el rival. ¡Eden Hazard! Ahí queda la pelota y las manos del retiro. Pérez. Atento, que parece buena. Y otra vez el banderín levantado. Otra vez el suelo adelantado. Decirle que espera un poquito. Jorginho. La ha dejado la pelota justita, el rival. Hernán Pérez. Atento, que busca el área. ¡Bien hecho! Era Marito, lo que le tiraron. ¡Un peluche! Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Vegan solo! ¡Eden Hazard! ¡Eden Hazard! ¡Richas y sigue el juego! Se quita el balón de encima, liberándose de presión. ¡Aplausos, señores! ¡Aplausos, señores! ¡Ahora Kino! ¡Ojo para esto! ¡Bancho para el retiro! ¡Ahí va, habilitado para definir! ¡Bien arquero para seguir el juego! ¡Bien arquero para seguir el juego! Canté, atentos que desde ahí le puede pegar, yo no sé qué tanto discute Mario, para mí estaba adelantado. Estaba adelantado y las posibilidades de acercarse al arco eran nulas. ¡Azar! ¡Azar! ¡Azar que cruza la boche hasta el área! Jugada que no termina... ¡Se va a numerar! ¡Se metió justo a Kimpo! Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar, ahí se viene la transición a toda velocidad, Hernán Pérez, Pérez, Okazaki, Javier Aquino, una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Andrea Christensen, Parky. Bueno Marito, entretiempo en esta... Comienza la segunda parte de este interesante partido, la semifinal de la Carabao Cup. Hemos visto gran nivel de fútbol hasta ahora, ojalá puedan seguir consintiendo las gradas y que se vea buen juego en el segundo tiempo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Y se metió por ahí! ¡Ahí lo tiene! ¡Y va el remate! Lo que acaba de fallar este muchacho es increíble, Mario Alberto. El arquero estaba mal colocado y el delantero no lo aprovechó. ¡Qué oportunidad para empatar! ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Prepara el caminoso! ¡Un embate que no le gusta! Andrea Christensen. Ya recibió la indicación del cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión o porque lo ve cansado simplemente. ¡Y un hecho! ¡Hernán Pérez! Con lo visto hasta ahora, Mario, ¿podríamos analizar el partido de Hazard? Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones, no ha tocado la pelota, no ha participado en el juego. Pero bueno, tranquilo, este es un buen jugador. ¡Consigue un espacio en Leicester cerca de la raya! ¡Va en el primer poste! ¡Lleva los puños del arquero! Es con enorme placer que EA Sports presentará en la Premier League el encuentro en que Leicester City recibirá al Southampton. Y sí, señores, la Premier League sigue siendo una de las ligas más disparo de Griezmann. Ha pesado mucho la presión en la definición. En este caso, lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Fernandinho, señoras y señores, sería traspasado a la Roma. Sí, de momento tenemos que esperar a ver lo que pasa. Pero me parece que es demasiado jugosa la oferta y hasta exagerar. ¡Chrysman, que le pega! Se ha cruzado. ¡No se equivocó a la hora de elegir el remate! La verdad que la idea era buena, pero... Yendo a la práctica... finalmente se quieren azar el jugador que deja el terreno de juego como lo viste mario bueno es verdad que nos tenía mal acostumbrado este jugador no ha andado de la mejor manera y por eso yo creo que el equipo no ha pasado el empate antoin griezmann álvaro morata el balón que sale disparado marito empezamos a hacer el papel el técnico local que buen servicio buen balón que manda al frente donde puede jugar está todo listo se va a hacer el cambio tiro de esquina al centro del área se eleva para mandar el cabezazo abajo mario no se le da no se le eleva bien pero sin embargo no le pega de ya muchachos trabajemos durante la semana los córner morata morata por el costado corre por la banda y por día javier aquí no ahí se viene la transición a toda velocidad martínez avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina no hay duda sobre esto estero libre a mí me parece marito que acá los nervios los traicionaron a este muchacho es que se encontró tan tan cerquita de empujar la pelota que parece que se asustó y todo ahí está canté creo que después de este del empate no salimos uno tiene que pensar que no hizo bien para conseguir el triunfo quedan tres minutos para que concluya el compromiso morata llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida a este partido le están quedando tres minutos por jugar ese es gresman podría quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos morata gigantesca tajada se jugará desde la esquina se juegan pocos minutos los últimos del partido el córner que llega al área rechaza el arquivo y sigue el juego ahí está para cruzarla ahí está se termina el partido el fútbol sin gol decía de stefano es como un domingo sin sol acabamos de ver un partido bastante complicado marito la verdad que no esperaba que hubiera tantas dudas en estos equipos no esperaba que el partido ahí está es que hay no qué un Gracias por ver el video.